Yo meditaba en estas noches y la nostalgia que sentí de ti no está ni en un momento. Ya no me invade tu pensamiento y la terrible soledad es pasajero. Por eso estoy dispuesto a descubrir que en cada noche hay un este de ellas que trae reflejos de un mundo nuevo que al estallar para la gran felicidad te enteré una vida para darla nuevamente si nunca lo escuché. Tenderé mil noches más repletas de tiempo que aquellas noches pues me ha crecido el corazón para anidar las ilusiones que anhelaba y no dejar que muera ni la dicha de poder soñar. te enteré te enteré una vida para darla nuevamente sin recorrer. Te enteré mil noches mil noches mil noches más repletas de tiempo que aquellas noches pues me ha crecido el corazón para anidar las ilusiones que anhelaba y no dejar que muera ni la dicha de poder soñar. Yeah. 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 Gracias.